Espero hayan descansado muchísimo en este puente, ¿cierto? Listo, entonces para el día de hoy ustedes tenían el compromiso de leerse desde la página 2.16 hasta la 2.20, ¿listo? Espero lo hayan hecho y hayan tomado mucho este apunto. Entonces, antes de empezar con esas páginas, vamos a hacer como la socialización de las 2.10 hasta la 2.20, ¿listo? Entonces, ¿quién se acuerda qué pasó en esas páginas? Pues creo que lo que yo me acuerdo es que Matt y Prenco encontraron como unos animales. Esos animales, yo no sé qué hicieron y comenzaron a como absorber el tiempo a ellos, ¿sí? Ellos estaban trabajando, fue en un momento u otro los animalitos llegaron y pues Matt y Prenco comenzaron como a tomar su tiempo de estar con los animalitos. Ahí fue donde decidieron salir de la isla, ¿no? Sí, ahí decidieron. Ahí se reunió Matt y Prenco. Antes de salir de la isla, antes de salir de la isla, ellos se encontraron con muchos animales y creyeron que esos animales eran nieve. ¿Se acuerdan? Sí, señora. ¿Qué animales eran? Era como pollito. No, ya no me acuerdo cuáles animales eran. ¿Por ladros? ¿Por ladros? Es que tenían nombres raros. Eran aves marinas, ¿listo? Entonces, todas eran prácticamente de color blanco y ellos creyeron que era nieve, ¿cierto? Pero pues ya al pasar el tiempo y bueno, cuando ellos decidieron acercarse un poco más, pues todas esas aves salieron a volar, ¿cierto? Aquí también aparecía la mascota que ellos tenían, que ¿cómo se llama? Aparte de topo. No, no, no. Aparte de topo. El monito, ¿no? Tenían el monito. ¿Cómo se llama el mono? Top, top, top. ¿Tú? Se llama Maese, algo así, Maese top. ¿Listo? Ah, yo pensé a ti. Claramente ellos llevaban más o menos un lapso de tiempo en la isla. ¿Cuánto llevaban, te acuerdas? 12 meses o más. 12 meses. O año y medio, ¿no? No. O año y medio. Dos años habían, creo que habían dicho. Dos años. Creo que sí llevaban como dos años. Dos años en la isla Lincoln, ¿listo? Entonces, claramente en esos dos años ellos decían que todavía no, nadie había llegado a la isla, porque no habían conocido personas que llegaran en barcos. Entonces, ¿ellos qué decidieron hacer? Salir de la isla en Buenaventura. Pero para el Palacio de Granito. En la isla Lincoln, para el Palacio de Granito. ¿No me comés la pregunta? Qué pena. Es que no la escuché. ¿A la isla Lincoln? Sí, porque Spiller, Harbert, Nat y Prekov se fueron a buscar algo para ir a, para trasladarse al Palacio de Granito. Sí. O sea, buscaron una dirección. Ellos decidieron emprender una expedición, claramente, porque todavía no habían explorado toda la isla. Pero antes ellos decidieron hacer algo. ¿Qué fue? ¿Qué tiene que ver con la isla Tabor? Pues ellos decían, ¿sabes de esa isla? No, no. No, no. No, no. No, no. Esos son materiales, ¿no? Recortar. Ellos intentaron entrar a un golfo, ¿no? Pues, o sea, yo recuerdo que... Pero entonces fue. Después. ¿Cómo? Hola. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la diferencia entre la isla Tabor y la isla Lincoln? Que a la isla Tabor sí fue. ¿Había fuego? La boca del fútbol. ¿Materiales necesarias para construir? Que sobrevivieran. Sí. Ahí decían que encontraron carbón. Que para hacer este telégrafo tenían que ir a la isla Tabor, que ahí eran los mejores materiales porque estaban las montañas. Pues que en la isla Tabor sí ya tenían sus coches, sus cosechas y eso. Ya. La isla Tabor fue donde encontraron a Aire. ¿Te acuerdas? Sí. Sí. Ya habían esa isla. Era especial esa isla. Porque estaban esperando que llegara el capitán de este... ¿Cómo se llama? Muy bien, Cristian. Es mi. El Lord Krenbarman. Porque a la isla Tabor sí habían llegado, o bueno, digamos que había sido visitada por más gente. La isla Lincoln nunca. En todo lo que llevaban nunca, como tal, había llegado alguien nuevo, pues claramente sí llegó a Aire, pero porque lo encontraron en la isla Tabor, ¿cierto? Entonces, ellos querían claramente que supieran como de la ubicación y de la isla Lincoln. Entonces, decidieron hacer algo en la isla Tabor. ¿Qué decidieron hacer? ¿Dejar qué? Dejar como... ¿Cómo que estas construcciones que ellos dejaban? Pues dejarla a Aireton encargado del Palacio Granito. Antes de eso. Ah, no, profe. Profe, no entiendo la pregunta, no la escucho bien. Soy yo. Profe, lo de los cuadros, ¿no? ¿Todos lo escuchan bien? Sí. Repito. Ellos pudieron hacer algo en la isla Tabor. Claramente en ese momento no lo hicieron por el clima, ¿cierto? Ellos lo iban a hacer un poco más adelante, pero ¿qué fue lo que decidieron hacer en la isla Tabor? Pues es construcción de los molinos, ¿no? No. ¿Una señal de arena? Algo así. Algo así como lo que está diciendo Oni. Claramente como la isla Tabor ya la conocían y se suponía que iban a regresar por Aireton, entonces decidieron, o bueno, ellos iban a dejar como una señal de vida en la isla Tabor para que supieran que claramente Aireton estaba vivo y pues que estaba con él, ¿listo? ¿Pero ahí no llegaban los colonos, profe? Dime. ¿Ahí no llegaban los colonos? Los colonos son todos ellos, es Spile, 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 todos ellos, ¿listo? Entonces decidieron hacer esto, pero pues más adelante. Ellos no habían explorado toda la isla, todavía habían partes de la isla que no conocían y ahí fue cuando decidieron emprender como la expedición. ¿Y a quiénes dejaron en la isla Granito? O perdón, en el Palacio de Granito. Eh, al periodista. ¿A Spile? No, ¿por qué usted dice que Spile y Harvard se fueron a buscar la dirección? ¿Quiénes se quedaron en la isla, perdón, en el Palacio de Granito, esperándolos mientras ellos emprendían la expedición? ¿Nad? Pues Yub, Yub y Ayrton. Uh-huh, el Maese Hab, que fue como el, no era como un mono que tenían ellos, de mascota. Ah, de las mascotas que encontraron antes. Y Ayrton también se quedó en el Palacio de Granito, pues cuidándolos, ¿cierto? Mientras ellos se iban. Listo, ahí prácticamente ellos emprendieron el viaje y ahí quedó el capítulo, o bueno, la parte del libro que les pedí, que le llegan, ¿listo? ¿Alguien más quiere aportar algo? Sí, profe, yo. Profe, pero por ahí decía casi en lo último que, pues, que Siru Esmi estaba hablando con sus compañeros, con los acompañantes que fueron a la isla, y que comenzaron a recordar todo lo que había pasado mucho antes, mucho más antes, y según eso comenzaron a decir que, que estaban en una isla y, no me acuerdo si era, creo que era el Palacio de Granito. ¿Cuál fue el tiburón? No. No, el tiburón ya pasaba. Pero, eh, creo que estaban en el Palacio de Granito y que miraron hacia, bueno, es que no me acuerdo muy bien, pero decía algo así, y que había, todo como... Sí, están hablando como de cosas inexplicables, ¿qué por qué hay otra hoguera que hemos hecho? Sí, de todas las cosas que estaban sucediendo que no tenían explicación. Sí. Sí, ¿qué por qué? Porque ellos aparecían ahí, ¿qué por qué pasó todo eso? También había dicho que... ¿Cómo se le hizo? Era algo inexplicable, ¿qué por qué? Ayrton no había escrito la carta y esas cosas, o que de pronto había alguien más en una isla, algo así. Sí, pero eso ya sucede entre la página 21 y la 220. ¿Listo? Ahorita estábamos haciendo ahora la socialización de la 210 a la 25. Ya que al fin de ustedes... Estamos adelantando demasiado. Sí. Yo voy a hablar lo último, profe. Yo voy a hablar lo último. Entonces, no. Ustedes, no les voy a hacer preguntas sobre lo que le dieron para el día de hoy, sino van a hacer una pequeña o un pequeño taller. Entonces, les muestro que van a hacer. No, profe, era mejor así. Sí, sí. Permítanme un momento. Era mejor así, Ana. Ay, no. Ay, no, mamá, otra vez el crucigrama. Eso es lo más aburrido del mundo. No, profe. Vamos a hacer el crucigrama, ¿listo? Entonces, van a hacer cinco preguntas, bueno, afirmaciones horizontales y cinco verticales. Esto es muy sencillo, es prácticamente de todo lo que aparece entre la página dosis. ¿Es grupal, profe? ¿Listo? Tienen la posibilidad de hacerlo grupal y tienen la posibilidad de hacerlo individual. Entonces, decían, hablen y si no van a hacer individual. No, profe, yo creo que no es grupal. ¿Grupal? ¿No vamos a hacer entre todos, profe? No, no, cuando hablo grupal, no, es entre todos, es en grupo. Ah, no, pero... Mejor, no, pero es mejor así entre grupitos, para que uno sepa, pues no... Ah, yo me hago con Onís y con Caterina. Entonces, les... Y con Gina. Y con Gina. Bueno. ¿Angelita está? Angelita está, no. ¿No? No. Bueno, entonces, nosotras. Para que descansen, las personas que lo pueden hacer, y pronto en un computador lo pueden hacer, yo les envío el documento por email, y los que no, entonces, lo hacen a mano. ¿Listo? Ah, listo, profe. Me lo mandes a ver. ¿Cuántas personas son en los grupos? A Simo y a Cuatro. Ah, ya tenemos los Caterina. Me manda el archivo. ¿Lo puede decir? ¿Lo es mío? Envíenme el porfa a correos electrónicos al chat para yo enviarles. Ay, profe, necesidades. Profe, es que yo no sé qué le pasa a su propio... Profe, dime. ¿No se puede uno más en nuestro grupo? No, cinco ya también. ¿Cinco? No, ya cuatro. Más cuatro. Ya somos las cuatro. Profe, ¿le mandamos qué? Si quieren editarlo por medio de un computador, entonces, envíenme un correo electrónico para yo enviarles en el tapón. Está fácil. Profe, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me mandas tu correo, por favor? Yo no lo tengo. No, yo se los voy a enviar. Envíenme su correo. Para yo enviarles el documento. Es que yo no tengo el correo suyo. No, pero míame el tuyo. Para yo enviártelo. Ah, listo. Dame un momentito y ya se lo escribo. Ahí se lo mande, profe. Se lo ha enviado. Sí, profe. ¿Cómo se hace el arroba? Profilo es que siempre usa el Juan Pablo, yo. Yo conozco a el Juan Pablo. Asegúrese de que sus correos estén viendo. Pero no sé cómo sale el arroba. Alf, 6, 4. Ah, no, mía. Entonces, pruebe. Control, Alt, 2. ¿Estás ahí? Señora, sí. ¿Por qué no se ha conectado? Ay, no, es que no hay que no me dejar. Ya, es que ya hasta ahorita pude ingresar al WhatsApp. Es que no hay que no me dejar a cambio de internet. Yo no sé qué le pasa. Tranquila, que no es la única. No, mira, no me quiere dejar. Ay, me voy a salir de esta reunión para ingresar a la otra. Chao, profe. Gracias. Chao, Caterina. Se tiene que conectar al menos uno para confirmar que ya me llegó el trabajo. ¿No? Perdón, profe. Creo que me sacaré de ando sobre el correo. Profe, me voy a salir para quedarlas a la buena. Muchachos, yo les envío el link por el Facebook. Vale, no hay problema. Listo, hágale. Listo. 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 Gracias. 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 Me toca salirme, porque estamos en la reunión, entonces me toca salirme. ¿Vale, profe? Bueno, no hay problema. Cualquier cosa, llámeme y te lo digo. Hola. Gracias, profe. Bueno. Hasta luego. Chao. Chao, mira. La muestra. Gracias. 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 Gracias.